En la sierra morena y el hilo lindo vienen bajando Un par de ojitos de hilo lindo se compraba En la sierra morena y el hilo lindo vienen bajando Un par de ojitos de hilo lindo se compraba Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el hilo lindo dos corazones Es el lunar que tiene el hilo lindo junto a la boca No se lo besa nadie, el hilo lindo lindo y a mi bebé Es el lunar que tiene el hilo lindo junto a la boca No se lo besa nadie, el hilo lindo y a mi bebé Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el hilo lindo dos corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el hilo lindo dos corazones Y, ay, 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 canta y no llores